Desde la playa de Tecojate de Nueva Concepción, Escuintla, damos por iniciado un video más amigos, así de que vamos a darle una vista panorámica del día de hoy, ¿verdad? Porque si hay una bonita cantidad de personas, entonces acá como grupo después de ir a buscarnos unos caracolitos, jaibas, después de unas cuantas probaditas de Carlos con atarraya, entonces decide el día de hoy pues, seguir haciendo videos para ustedes, ¿verdad? Y acá está con Sandrita nuevamente. Así es amigos, venimos nada más aquí con la Sandra, aquí a la playa nada más, ¿verdad? Una vez más, ya varias veces que hemos venido a la playa, el día de hoy venimos a disfrutar, nada más está echando un poquito de crema, ¿verdad? ¿Oh sí? Ya que las mujeres son algo delicaditas, así como que, bueno no es que sean así como que tan delicadas, pienso yo, sino que nosotros los hombres como que no nos importa tanto, ¿verdad? Ajá. De cambio, las mujeres siempre están echando que cremita, que son... De hecho crema, ¿eh? Ah, ahora ya no se... Ahora ya no solo son las mujeres delicaditas, jajajaja. Sí, pero ella siempre está jalando tus cremas. Ah. Por el sol. Mmm. Y gracias, loco. Quitaste la gorra, Carlos. No. No, porque se va a tomar el pelo, se la va a poner amarillo, ¿no? Ah. Va a parecer igual que Kiko. Ah, ya tienes barba, ¿va, Carlos? Ya fue. Barba, dice que ya se siente todo un hombre. ¿Todo un hombre? Es para que la Sandra... Para que la Sandra se enamore mal, pa' vos. Ah. Hoy es día de... Ahora vos echale en el rostro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir aplicando aquí los brazos, ¿sí? Sí, mira cómo funciona de rojo. Ah. ¿Eso para qué es, pues? Para que no me queme o algo así. No, es para que los rayos del sol no te afecten tanto. Para que no me afecten tanto. Es un bloqueador solar. Es un bloqueador, como quien dice, el sol viene contra mi brazo y lo avienta a otro lado. Exacto. Fíjate que yo por eso me puse manga larga, pero sí me eché aquí en las piernas, porque tengo el bochón. Y como con pantalones, obviamente todo el aire. Entonces lo voy a aplicar yo ya que... Lo que pasa es que yo llevaba un pantalón. Ajá. Un pantalón. Y entonces se me metió mucha arena, pero que llevaba mucho arena en la mochila. Entonces me iba a poner el bochón y me eché un poquito de aire en las piernas. Ajá. Porque uno se quema todo y se pone bien moreno. Bueno, más aquí en la costa, porque como el sol como lo quema uno. Entonces uno ya como dijo la Dani, uno ya nace bro. Yau. Exacto. Yau. Yo quisiera darles una información. Una información aquí de mi amigo Nelson. Pero lo vamos a reservar. Ajá. Entonces ya se puso la cosa, ¿verdad? Ajá. Exacto. Fue chica, Carlos. Me voy a tocar este rostro tan suave. Sí, ¿no? Ajá. Sí. Mira la Sandra se pone nerviosa. Ya está nerviosa, mira. Y vos, Carlos, así como hombre. Y no, así. O sea, muchos suscriptores hombres que están viendo. Ajá. Y no se te antoja darle un beso ahorita, vos. Se me antoja, se me antoja. Ajá. Sí, sí. Usted decidió así reír a mí. Va. Mira, pues. Aquí una fresa, te siento mucha molestia, joven. Ay, Dios. Estoy echando la cremita. Ya, pero yo estoy en un poquito lo que hacía. La fresa se me acudió un poco. Pues sí. Aquí tratando de ser un poco caballeroso, joven. Romántico. Un poquito de romántico. Eso está muy cerca. Pero lo bueno es que tienes paciencia. Ah, sí. Yo paciencia tengo para esperarte toda la vida. Ay. Mira. ¿Cómo han sido estos días, Carlitos, contigo, Sandra? Sandra dice. Pues siempre es muy amable. Muy amable. Muy amable. Únicamente tus palabras se reflejan en amable. Yo trato la manera de conquistarla. ¿Y ella qué ha hecho de su parte, Carlos? ¿Así, legalmente? Sí, ha hecho de su parte. Ajá. Ah, pues. Se ha portado bonito conmigo desde cada vez que me regaló el... La camisa. El helado. El helado. Y siento que en algún momento me va a dar el sí. O me va a dar el no. No, no sabemos exactamente, pero... ¿Qué pensamos? No sé. Yo creo que se están conociendo de una buena manera. Te estoy echando en todos lados. Mira, qué aprovechado. Oye, mira, mira, qué aprovechado. ¿Ah? Te estoy aprovechado para que no dejen ver. Sí, bien, porque miramos para abajo cada vez que me bajas. Porque no, para aquí. ¿Abaja sí? Sí, por aquí todavía, pero mira, hasta aquí. Ahora solo falta decir. No, pero aquí, mira, esto es normal, aquí. Sí. Pero yo no te eché ahí, decirle. Yo no te eché. Porque yo tengo mi camisa hasta aquí arriba. Sandra. Pero si ella se botonara, pues, entonces ya no se puede echar, ma. Pero como anda así, nada más. Sandra, decí que te echaste con las piernas, sino él hubiera querido echarte ahí también. Sí, ya me eché. Ya, ya me eché. Ya, 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 no me mire. Pero ahí tienes crepita todavía, ¿vi? Te la ríe, güey. No, yo creo que se están conociendo todavía, ¿verdad? ¿No es un gran crema? Sí, gracias. Es que la verdad es que la verdad es que fue un gran crema. Bueno, yo creo que ya terminó de llegar a la crepita. Aquí ya está. Sandra, quiero invitarte a nadar al mar. Ah, exacto. ¿Quieres? ¿No puedo nadar? ¿No puedes nadar? No. ¿Pero sí te puedo enseñar a nadar? Oye, pues. Ah. ¿Vas a hacer eso me aburre? No, no creo. Él está para salvarte. Mira, yo puedo nadar. No tanto. O sea, sí puedo nadar, pero no tengo tanta resistencia. ¿Pero me defiendo? Sí, sí, me defiendo. ¿Quieres nadar conmigo, Sandra? Pero la cosa es de que yo no puedo nadar y el mar se va a poner bravo ahorita que me meten. ¿Se va a poner bravo? ¿Por qué se va a poner bravo? ¿Por qué? Mira, Sandra, yo quiero invitarte a nadar después. Te voy a dar una recompensa por tal de que nades conmigo, mira. Dicen que a las mujeres les gusta que les inviten a comer cuando vienen. Ella no te dijo si sí o no, pero ahí va caminando, mira. Esto es un sí. Pero dejen los kites fuera. Mira, a favor. Kites. Esos kites quedaron por acá, los medios más lejos. Entonces los chicos ya, Sandra decidió pues irse a echarse un su chapuzón el día de hoy con Carlos acá en la playa Tecojate. Por si quieran visitarlo, pues acá también un concepcionense los estará recibiendo de buena manera, ¿verdad usted? Sí, lamentablemente. No, porque esta es la marea, está como en invierno. Lo que pasa es que estamos en invierno, entonces llovió anoche. Ah, Santa María. Ah, de aquí los enfoco más. Estoy enojado, el mar, ¿cuál quiere que no se la ola? Está enojado, dice. Sí. Aquí en Guatemala cuando las olas vienen altas, decimos el mar está enojado. Está enojado, está bravo, el mar está bravo. Yo creo que siempre he querido meterme un poquito así como al fondo, ¿verdad? No hasta el fondo, pero así me pide al mar. Cuidado. ¿Qué miedo? Me da miedo, porque a mí me da miedo el mar. Mira. Porque yo siento de que hay tiburones. Cuando yo siempre, a mí un amigo me dijo de que nos metíamos al fondo del mar. Porque él nos iba, él tiene una lancha. Y que fuéramos todos. Bueno, ustedes también, ¿verdad? Todos los del grupo. Ah, fue golpe. Pero ya no me avisó. Entonces estábamos esperando que vamos a entrar al mar. Y le vamos a llevar este video. Para que ustedes vean que nosotros pudimos entrar hasta el fondo. No hace hasta el fondo, ¿verdad? No sé, ¿qué opina Carlos? Ah, pues sinceramente, yo creo que sí me atrevería a arriesgar el grupo. Pero sería una bonita experiencia. Sería una bonita experiencia, pero creo que tendría que ser en un transporte más seguro que una lanchita. Ah, sí. No todo así remás. Una lanchita fácilmente puede dar vueltas. Ajá. Entonces yo pienso que en el mes es algo más seguro, ¿no? Oh, sí. Es que ahora es un crucero, ¿quieres tú? No todo es un crucero, ah, pero ¿qué dirías tú? Yo, tú y yo en un crucero, ¿verdad? Ya. Ya. Como dicen los memes, va. Aguas. Miren cómo está. Como dicen los memes, va. Tú y yo en un crucero, no sé, piéntalo. Eso es una indirecta, Sandra. Aguas. Oh, carajos. Bossman. ¿Qué mandaron? Le pegó. Ah. Me mandaron. No, 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 no. Me voy a salir luego de luchar. Está muy bravo, vamos. Está muy bravo. Lo que pasa es que siempre para esta hora más o menos se está poniendo así normalmente. Normalmente se pone a esta hora. Normalmente, ¿no te has acordado, Nelson? Sí. La otra vez. Es. La otra vez que venimos muy tarde también y ya no podemos nadar. ¿Oh, sí? Yo tenía planes de meter a Sandra a nadar, pero no se puede nadar tanto. Sí, mejor vámonos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ajá. Y aparte de que está muy sucio también. Exacto. Está maravilloso todo eso ahora. Mira, la Sandra ya se va, pues. La Sandra ya se derrazó. Entonces, amigos, dejamos este videito por aquí. Vamos a ir a ver qué encontramos allá para comer, ¿verdad, chicos? Así es, amigos. Cocho, nos estás perdiendo. Ahí está. ¿Qué pasó? Hasta la próxima, mis amigos. Dejan sus comentarios a ver qué les parece. La playa de Tengo, Javi. Ah, no. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos conocemos con Sandra? Así. Así es, amigos. Lo que pasa es que la presencia de Sandra tan cerquita me pone un poco nervioso, ¿va? Pero ahí vamos. Ahí vamos. No sé, a ver. Llevando la mejor cada día conquistando a esta mujer. Uy. Esta mujer que tanto te gusta. Así es, la traje de aquí a la playa para que se traje, ¿va vos? Para sacarla a pasear y más o menos ahí compartiendo. Me gusta. Me encanta, decílame. Me encanta. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.